Hola que tal dudes y dudettes, bienvenidos a la parte número no se cuantos de Let's Play Final Fantasy 2 slash Final Fantasy 4 con Gandroid Gamer Y bueno, vamos a continuar con nuestra aventura Nos acaba de matar Ogopogo El mas ridículo de los nombres Y bueno, el problema no es que nos haya matado, sino La cuestión les decía no es que nos mató, sino como nos mató, nos humilló Y esto nos puede quedar así Así que Vamos a por él Y bueno, me parece que el problema fue Como nos mató Pero No es nada Que no podamos resolver En un momento ¿Por qué? Porque no tenía la fuerza No tenía No tenía Todo mi HP al máximo Así que Pues obviamente en el primer ataque nos Nos pasó a dar Nos pasó a dar Pero bastante feo Cosa que no volverá a pasar Y ya está Y ya está Y ya está Así que estamos fuertes Vamos a atacar Lo que si necesito es que Rosa nos cure a todos lo más rápido posible Necesito otra salvada de Rosa Eso suena mal Suena muy mal Pero Si la cosa entonces No, no, no Muy bien, todos curaditos Excelente Ataque, Nuxe Y Esto lo aguantamos Sin problema Esto no sé Qué tanto Rosa, Rosa, Rosa Te necesito, Rosa Por favor, Rosa Rosa, Rosa Esto era cuestión de tiempo Era cuestión de De hacer las cosas rápido Para Para que funcionara Y nos dieron la Masamune Masamune Un nombre Muy común En los juegos de Final Fantasy Y bueno De Square En específico Masamune Masamune Ahora Sobre el mismo Tengo Runa Voy a ver si le puedo poner Protect Si le pongo Strength Sube un poquito No me conviene Si le pongo Protect 57 Oh, si Hay que ponérsela Perfecto Ahora si Vamos a Jojojo Pues vamos de regreso Porque Aunque no lo crean Si estuvo Les decía Si estuvo Como Han estado Retadoras Las batallas Entonces Están retadoras Las batallas Y nos han Drenado Mucha Mucha magia Entonces vamos a regresar Nos curamos Nos rellenamos De magia Y continuamos Con el Muchachos Continuamos Con el viaje Puedo sentirlo Ya Puedo sentir Ya que Que Vamos a terminar Este juego Si mal no recuerdo Creo Que Este es nuestro Último Punto De salvar Para guardar Es un montón De dinero Como diría Mi amigo El El Venezolano Rafa Tenemos una Pelota De dinero O sea Bastante Y Bueno Vamos Para allá Entonces Les comentaba En el video Anterior Que Aquí salen Las cabezas Esos gigantes Que Que dan Como miedito Que están Como feos Imagínense Eso Jugarlo A las Cuatro De la mañana Y que se Les aparezca Eso No No está Chido Vamos a ver Que hay De este lado Aquí Ahí Y bueno Ahí vamos En la parte En la parte de atrás Se alcanza a ver El El core El centro Se ve padre Toque interesante Ahora lo que Falta que aparezca Por aquí Son unos Ahí vamos Ahí vamos Ahí la llevamos Uy Encontré un hueso Para El chocobo Les decía que Lo que hace falta Que nos aparezcan Seguramente van a aparecer aquí Son como unos Fantasmillas Cosas raras Este Entonces les decía Que lo que me hace falta Que aparezcan Es Este Unos Como Fantasmas En cuanto salga el primero Les Les muestro Quienes son Muy bien A todos los fans De Final Fantasy Alguno de ustedes Ha jugado Mystic Quest Mystic Quest Es Es un 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 juego De Final Fantasy Que salió Después 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 de Final Fantasy 4 Me parece Déjenme hacer Memoria Pero Según Según Recuerdo A lo mejor No voy a No voy a mentir Es un juego Que salió Este Para Super Nintendo También Y A ver Déjenme recordar Más o menos Cómo estuvo Cómo estuvo La onda No Todavía falta Seguro Aquí van a aparecer Los Fantasmas Que les digo Pero Regresando A Mystic Quest Salió Este juego De Final Fantasy 2 Por ahí Llegamos ¿Verdad? Es momento De empezar A utilizar Los Ítems Que nos Quedan Si están 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 difíciles Estos 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 Monstruos Y Pues Sí Efectivamente Los que nos Están haciendo El paro Ahorita Justamente Es Cecilio 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 Ando de inútil Este Rosa Pero no curándonos Sino con Con su hechizo De White Nos Aliviana Porque Los monstruos Que nos Están Atacando En este Momento Solamente Pueden ser Golpeados Con Magia Así que Si están Difíciles Creo que Acabo De cagar Porque Estoy Caminando Hacia El lado Equivocado Si El lado Equivocado Me regrese Se me fue El pedo Estúpida Rivia Este La Lo que tienen Esos Fantasmas No sé Que sean Que se llaman Mind Es Te avientan Un Poder Te avientan Una magia Que se llama Charm Que Básicamente Es Este Te confunden Entonces Cuando estás Confundido Atacas A tus Compañeros Si atacas A tus Compañeros Este Generalmente Los mamazos Pues no pasa nada Pero confundieron A Rivia Y Rivia Utilizó Uno de sus Este Ataques De magia Y Valimos Valimos Gorro Todos Ahí está Aquí debimos Haber venido Mmm Que interesante Golves Fusoya ¡Gracias! Bueno, están Soltando todo ¡Haz el meteo! ¡Estoy listo! ¡Ja ja! ¡Tonto! Esto es solo ¡El principio! Y bueno, ya lo mataron ¡Qué bien! Muchas gracias por Por quedarse a ver el video Muerto estás ¡Lo derrotamos! Es una pena Él fue consumido por el mal Y no pudo usar sus poderes para el bien El conocimiento es poder ¡Muy bien! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿No vieron que no los necesitamos? ¡Oh! ¡Están aquí! ¡Oh, men! Yo venía a darle a Zemus ¡Cecilio! ¡Cecilio! Oigan, se está quemando algo ahí atrás Soy la obscuridad La substancia Oscura Soy la absoluta substancia Oscura Producto de Zemus Producto del odio de Zemus Mi nombre es Zeromus Yo soy el odio Hoy La muerte solamente Incrementó el odio De Zemus Zemus O debería decir Zeromus Te regresaré A donde De donde has venido Be gone Bueno Y tenemos Uy, uy, uy Meteo Solamente lo Le llena No funciona Usa el cristal Cristal Tú, el man El hombre de la oscuridad Usándolo No significa nada Para mí Tontos Uy, meteo Ándenles 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 ¿Quién les manda? Sufra Ni muera Mi odio Durará Hasta que los Destruya Todos Ahora es su turno Vengan A mi Obscuridad ¿Se imaginan Lo increíble Que sería Que terminara El juego así? Maestro Están en peligro Ahora es momento De rezar Ya habíamos creado Que Wish No es lo mismo Que Pray Es hora de rezar Por la tierra Tenemos que mandar Nuestras oraciones A Cecilio Cecilio Muéstranos El verdadero coraje Estamos esperando Todos por ti Regresa vivo Por la madre tierra Levántate Eres nuestra última esperanza Obi-Wan Kenobi Despierta Dude Cecilio Y todos Los demás Luna Responde a nuestros Plegarias Responde a nuestros Plegarias Hermano Usa esto Se ve el cristal Celomos Por todos aquellos Que viven en la tierra Te destruiré Ups Yo creo que estamos muertos Pero Toma nuestro poder Recibe vitalidad Poder revivir a mis amigos Por favor Ahí están vivos Y sufren Ah Ese viejito No estaba muerto Da lo mejor De ti No te dé No te rindas Que sirve La energía Ah Ok Ok Apunense Concéntrate Aférrate Aférrate A ello Recibe la energía No te rindas Ok Si nos quería matar Deja que tu poder sagrado Sea con el cristal Seramos Es el fin Solo quiero decir que si se corta La grabación de Video No importa, nosotros vamos a seguir Hasta que matemos a este dude Que necesitamos hacer Vamos a Flotar Ahí está Eso es lo primero que tenemos que hacer Floten amigos No recuerdo exactamente como lo tengo que matar Pero Bueno A usar el cristal Yo no lo puedo usar Vamos a seguir yo ¿Dónde quedó el cristal? Aquí está el cristal ¿Listos para la batalla muchachos? Sus colores verdaderos Han aparecido No es parecido Ok, ahora si F*** F*** White Dose Utilizamos Nuk Ok Oh 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 Lo primero es lo primero, hay que revivir a los que tengan que ser revividos y no morir No 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 Help Ah, super Asura, por favor Por favor, por favor Necesitamos aguantar La magia Se hace inválida ¿Eso qué significa? ¿Que no lo puedo atacar con magia? ¿O que no puedo utilizar magia en mí? Veamos Uy, aparte estamos perdiendo vida Vamos a ver Blitz Blitz No Aunque la magia es inválida Oye Zapatelas Necesito Necesito ¡Necesito! ¡No! Si, no lo puedo! Tenemos que revivir No, ay que estupido Bueno, ni modo, pasan las cosas Esa fue una tontería Así que Uff, no bueno Au, shit Esto se está poniendo feo No, no bueno No, no bueno No, no bueno rosa no recuerdo que hay que hacer rosa, rosa, necesito que hagas algo rápido no recuerdo ahorita revivimos a este wey bueno, eso es algo vamos a subir rosa 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 No, Meteo, no. Vamos a morir. No morimos, no morimos, no estamos muertos. No grito más porque, ya saben, vivir en un departamento y tener vecinos y así, así. ¡Lo logramos! A la primera. Se tarda en morir. Pues qué cool, ¿no? Qué súper, súper cool. Y con todos nuestros personajes vivos, aparte. Esa estrategia yo la llamo la estrategia del pánico. Es buena, es buena. Lo logramos, muchachos. Hemos llegado. Yo no moriré mientras haya maldad en el corazón de las personas. Amigos, lo logramos. Un excelente juego, un excelente RPG. ¡Bien hecho! Pudiste habernos ayudado, ¿sabes? No sabía que ustedes tuvieran tanto poder. Ustedes podrían ir incluso más, adelantarse más que nosotros los lunarios. No hay duda de eso. Pero las palabras de Seromus, mientras haya maldad en los corazones de las personas, la maldad de nuestras mentes jamás desaparecerá. Las dos, tenemos ambas bien, bondad y maldad en nuestra mente. Justo como hay cristales de luz y cristales de la obscuridad. La superficie y la parte de abajo. Pero mientras la maldad exista, también existirá el bien. Mientras tanto, mientras ustedes mantengan el bien en sus corazones para pelear contra la maldad. Y ya. Tienes razón. Es difícil de creer que Seromus no te haya utilizado a ti en su lugar. No te preocupes, bondad es mi segundo nombre. Ahora debo regresar a mi sueño. ¿Tú? Nosotros regresaremos a nuestro planeta. Hay gente esperando por nosotros. Ya veo. Tienes grandes compañeros. Espero verte otra vez. Puedo ir contigo. ¿Tú? No puedo regresar a la tierra considerando lo que he hecho. Ah, la parte cobarde. Además, me gustaría ver a la gente de mi padre. Si así lo deseas. Pero será un largo, largo sueño. Lo entiendo. Gracias, Cecilio, por llamarme hermano. Yo sé que no puedes olvidar o perdonar lo que hice. Te he causado demasiado dolor. Bueno, vámonos. Debemos irnos. Vivan en paz. Ahora vámonos. Sí. Cecilio. Es tu última oportunidad, Cecilio. Dilo. Adiós. Cecilio. Adiós, hermano. Hasta pronto. Cecilio. ¡Uff! ¡Ah, qué bonito! Dos lunas Bueno Hemos llegado al final De Let's Play Final Fantasy 2 Slash Final Fantasy 4 Es la leyenda Que no tiene mucho sentido Cuando la leo yo Ya no voy a seguir leyendo así Imagínense lo bonito que era ver esto Cuando no existían gráficas tridimensionales Y esas cosas La verdad Estaba muy muy bien Bueno amigos Amigos Es momento de Darle cierre a este Let's Play Yo voy a Dejar de grabar aquí Y los voy a dejar Para que disfruten El final De Final Fantasy 2 Slash Final Fantasy 4 Para los puristas Probablemente haga un video Con los Pensamientos finales Pero Ya será después Pues ahorita vamos a disfrutar de todo esto Sin mi carota ahí en la esquina Así que Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video Ya veremos Que este Que nos depara el futuro Muchas gracias Y Felices juegos Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 Wow, de verdad Que juego, juego tan increíble A pesar de que, bueno, una de las cosas que tienen los Final Fantasy es que no Por lo menos los primeros Final Fantasy presentado por Square Los primeros Final Fantasy No tenían gráficas impresionantes Miren que bonito, que bonito Esteban decía, como los Final Fantasy no tenían gráficas tan impresionantes Pero lo compensaban con la historia y la modalidad de juego Que son los RPGs, pero wow, me encanta Me encanta, me encanta Y ahora, bueno, me puse los audífonos nomás para Probar a ver si funcionaban, pero no, no jalan Este, que bonito Super interesante Bueno, este, que hay que decir al respecto del juego Es, fue, es un juego increíble En su tiempo Este, fue reconocido por ser uno de los mejores juegos RPGs en la consola de Super Nintendo Y aún ahora, tiene muchos fans Y a pesar de que tiene cosas como muy ¿Cómo se dice? Muy De cliché El bueno que tiene que rescatar el mundo Y resulta que el malo es tu hermano Y no sé, como cosas muy muy Estereotípicas Dices En esta época Dices, bueno pues Así es Pero cuando salió el juego Realmente no era tal cual Ese no era el estereotipo Más bien Este Final Fantasy es el que creó Bueno, no este Final Fantasy Pero estos juegos Fueron los que crearon los estereotipos Que tenemos Que tenemos ahora ¿No? Estos son los, digamos Arquetipos Bueno, no el arquetipo Este, porque al final de cuentas Vienen derivados de una historia Este Y de personajes más Antañas ¿No? Clásicos El héroe Este El villano La doncella Cosas que vienen de Historias más viejas Pero En cuestión de De videojuegos Estos son los arquetipos Este De juegos Que Nos dejaron Un Un Muy buen sabor de boca Una historia que contar Y bueno Estuvo increíble Estuvo increíble Me gustó mucho el juego Espero que lo hayan disfrutado Ustedes también Si llegaron a esta parte Pensando que ya no iba Ya no iba a hablar Y de repente aparecí Este Y no han cortado el video Pues muchas gracias Muchas, muchas gracias Nuevamente Les agradezco a todos Por haberse quedado Hasta el final del video Hasta el final de la serie De este Let's Play 40 40 Videos Se dice fácil Pero en realidad Nos aventamos aquí Yo 26 horas de juego Un poquito más Casi 27 Y ustedes no sé A lo mejor 15 O 16 Este En el tiempo que Que da el YouTube Y aún así Este Pues aguantaron Hasta el final Así que muchísimas gracias Que 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 gran dicha Que ustedes hayan estado aquí Y bueno Como siempre les digo Por mi parte Eso es todo Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado El final Espero que les haya gustado El Let's Play Y esperemos que Pronto tengamos más Más Let's Plays De juegos clásicos Como Como este Que la verdad El final Te dejan Un muy muy buen sabor De boca Y Por si se lo preguntaban No 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 Creo que vaya a jugar Pronto Final Fantasy 4 2 10 years after Pero De hecho ni siquiera lo he jugado Pero Este Bueno Vamos a ver En un futuro Ese si será En un futuro lejano Próximamente No Tenemos otros juegos Que atender Muchas gracias A los suscriptores 16 suscriptores Me Muchas Muchas gracias Y yo No creí que Que fuera a ver Gente que quisiera ver Estos juegos Y al final Si Si hay gente Que quiere ver Estos juegos A toda la gente Que lo ha estado siguiendo Muchas gracias Como siempre Les Agradezco A las personas Que escriben En los comentarios Record Replay Este Retro's Gamer Bueno En estos comentarios Creo que nada más Me acuerdo de ellos dos Pero Tengo otros comentarios De otras personas De Mr. Lobo Me recuerdo bien Pero bueno Ya no tengo nada más que decir Ya nada más estoy Barbuceando a lo tonto Muchas gracias Por 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 ver este video Este es el micrófono Que Que les digo Que Que los audífonos Ya no Ya no jalan Y Y Pues quiero decir A ver Saber que Que voy a hacer Pero bueno Muchas gracias a todos Por ver Estos videos Nos vemos Próximamente En El canal De Gander Master Con Contenido nuevo Y en algún Otro canal Que Que tengo por ahí De tutoriales Música Y Y Esténcil Ya lo veremos Pronto Por el momento Yo me despido Soy Gander El Gamer Y les deseo Felices juegos Nos vemos Bye Chau 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 Chau